¿Qué tal, señores? Saludos y muy buenos días. En este lunes 4 de abril del año 2022, un día lluvioso, un día feo, un día, iba a decir, catastrófico, casi, casi, casi tanto como lo que ocurrió en el partido ayer entre el Cartagena y el Real Oviedo en el Estadio Municipal Cartagonova. Yo creo que lo peor no fue, que es lo malo, evidentemente, la derrota del Cartagena, que ni siquiera puntuó, yo creo que lo peor fue lo que pasó, sobre todo en la segunda parte, y sobre todo por el hecho de que el Cartagena, para el próximo viernes a las 9 de la noche, en el Campo del Lugo, luego, luego, yo creo que vamos a tener que vestirnos de corto casi todos los que tenemos aquí hoy. Sobre todo, don Carlos Trasante, buenas tardes. A mí no me caben las camisetas. ¿Perdón? Que las camisetas ya no me caben. Pero ¿podemos hacer una XXL? Sí, eso sí. Bueno, vale. Pepe Garri, muy buena. Hola, muy buena. Hombre, tú, para jugar, para jugar, dentro no estás, pero... Yo para el banquillo, para el banquillo. Bueno. Porque habrá que hacer un cambio, aún así. Para ocupar sitio en el banquillo, claro. Paco Manzano, muy buena. Hola, buena. Tú sí estás bien para jugar. Yo era portero, pero creo que Marc puede jugar, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Creo que es uno de los pocos que se salvan. Por eso, entonces, que juegue el mejor. A punto de tuve de que no, pero bueno. Coper González, muy buena. Buenos días. Joder, tú estás para ser titular. Titular de la grada. Porque vaya, Tela, empiezo contigo. Valoración de los ayer. Es que yo ya me quedo casi sin calificativos, sin palabras, perdón. Ya no sé... Ya no sé lo que decir. No, te lo vuelvo a repetir, no por el hecho de la derrota, que siempre duele, ¿no? Y más donde el equipo era tan fuerte, era tan seguro, como en el Estadio Cartagonoval. Sino también por las circunstancias que se dieron, porque no es normal. Y ante uno de los peores equipos que ha pasado por aquí, por el Estadio. Pepe, escúchame, hay un refrán que dice que para gustos colores y en el campo las flores. Bueno, a ver, yo cuando vi el otro día el Sporting de Gijón tampoco me dijo nada. No, 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 menos. Yo cuando vi al Mirandés tampoco me dijo nada. Sí, pero digo de los que han pasado por aquí. Los que han pasado por aquí. Es uno de los peores. Pero por todas las circunstancias que pasaron ahí. En general, sí, sí. Por los palos que dio, lo que le consintió el árbitro y lo arrugó a mucha gente de Cartagena y los puso a revoluciones innecesarias que luego pasó por lo que ahora comentaremos. De eso se trata la segunda división, Carlos. Quiero decir un poco lo que está diciendo Pepe. Yo ayer vi a un Oviedo experto, sabiendo marcar los tiempos. Efectivamente. Un equipo que decía, yo sé que el Cartagena sufre sin posesión del balón. Exactamente. Y en ese sentido sí me gustó el Oviedo. Fíjate, no por el fútbol que hizo, pero a mí sí me gustó. Porque en la segunda división, lo hemos dicho muchas veces, es muy igualada. Es muy complicada. Pero al final yo creo que el Oviedo ayer supo llevarse la victoria por ese modo, Carlos. Yo creo que más acierto del Oviedo yo creo que ha sido el infortunio del Cartagena. Creo que no ganó el partido el Oviedo, sino que lo perdió el Cartagena con todo lo que pasó en la segunda parte. Porque no podemos tampoco justificar eso. Yo creo que las expulsiones fueron correctas y ahí no tiene nada que ver el Oviedo. El que sí tiene que ver es el árbitro. Que también permitió ciertas... Por ejemplo, con Bodier, con Delmas, y prácticamente no recibieron sanciones ninguna. De todas formas, yo creo que, no sé, viéndolo fríamente, yo creo que las expulsiones fueron justas, sí. Entonces ahí es donde creo que hemos perdido nosotros mucho. Es que ahora hablar con eso. ¿Fueron justas, Paco, para ti? Pues yo tuve la suerte, o la desgracia, de poder ver el partido repetido anoche, de madrugada. No quiero ir un ratillo viendo... Perdóname, pero ahora es un poco masoquista, pero sí. Sí, pero bueno, tal vez porque hoy quería venir aquí con más objetividad de la que salí del campo. Porque realmente cuando yo salí del campo, salí pensando que había vuelto el fantasma de Casa Juana de Rifá. Por la edad que tenemos, todos conocemos. Sí, y mucho más. Aquel que hace de Casa Juana de Rifá en el Almarjal, pues yo salí pensando, acordándome en árbitros no ilustres, sino al contrario, desafortunados que habíamos tenido en nuestra historia, pensaba que había vuelto. Luego viendo el partido por la noche, tal vez creo que la única duda que tengo es lo injusto de la falta que nos pita Delmas, y que como consecuencia de estar fuera atendiéndolo nos viene el 0-1. Pero es que luego remontamos, o bueno, empatamos y conseguimos rehacer ese problema. Entonces partimos de cero en la segunda parte. Y ahí sí que realmente coincido con José Carlos que las expulsiones son justas. Pues yo te voy a decir una cosa, y ahora a ver si Cooper está de acuerdo conmigo o no. Yo también soy masoquista, yo también vi el partido después por la noche, y yo creo que la primera me recuerda tanto a la semana anterior. ¿Te acuerdas, Cooper? Con el partido del Sporting de Giscon, una entrada por detrás. En la que sí que es verdad que no hay opción de jugar el varón, por parte de Modauda, hablamos de la primera expulsión. Y para el árbitro del Sporting Cartagena fue tarjeta amarilla. Para el árbitro de ayer fue tarjeta roja. Ya comienza a condicionarte la segunda parte, por lo que tú has dicho. Empieza la segunda parte con un 1-1, empieza todo por decidir, todo por empezar, y ya te complica el partido. A mí me gustaría saber muchas veces dónde están y dónde se marcan los criterios arbitrales. Pues mira, yo... Luego seguiremos hablando de la tarjeta tejera y a la de... No, pues por este un símil, te voy a decir que ayer hubo tres expulsiones en el Cartago Nova, hubo dos en el campo larga de la sociedad, en Anoeta, hubo otras dos en la Almería. Entonces yo, el criterio, quiero saber dónde está el límite, porque yo no veo un arbitraje así en Champions. Yo no me imagino una jornada de Champions de cuatro partidos que haya tres expulsados, dos expulsados. O sea, al final los equipos, las tarjetas en la segunda división española están muy baratas. O sea, yo estoy viendo partidos tras partidos que es muy fácil sacar una amarilla. Las expulsiones de ayer, bueno, pues las que ando con el reglamento en la mano son justas. Un jugador que no tiene disponibilidad de jugar el valor en la primera es tarjeta roja, porque indudablemente en Europa seguramente no lo hubieran echado. La segunda de Jera, que no tiene nombre, el jugador se auto expulsa y ya llueve sobre mojado. Hay jugadores que son reincidentes, como puede ser el caso de Guadén o el caso de Modauda. Y en la tercera, pues, otra auto expulsión. El jugador se dirige de forma despectiva al árbitro y es roja. O sea, no hay más. O sea, el Cartagena se autodestruye. Entonces, ¿qué haría para la semana que viene? Lo que bien decías. Los ocho que le pusieron casta y actitud, que es lo que no tuvo, la primera parte y tres más. ¿Vale? Efectivamente. Y a raíz de eso te quiero hacer dos anotaciones más. El Cartagena, los asturianos nos van a dar ilusiones, tanto el Sporting como el equipo Carballón. Pero tú no puedes estar a la altura, con pretensiones de playoff, si llevas a esta altura, en la misma jornada con respecto al año pasado, que estábamos en puestos de descenso, con una derrota más y con cuatro goles más encajados que el año pasado. O sea, esa remora que nadie dice, hay que poner encima de la mesa. Señores, ya una derrota más que el año pasado, estando el año pasado en el puesto de descenso en esta misma jornada y cuatro goles más encajados que el año pasado. Son números de equipos, de hecho, si tú hicieras una clasificación de las últimas diez jornadas, el Cartagena estaría en punto por encima del putenso. Pero cuántos empates, si el Cartagena, todos los entrenadores lo dicen, es un equipo que gana o pierde. Sí. No es capaz de empatar, de hecho, si no me equivoco, creo que son cuatro empates, lo que llevamos en 34 jornadas. Eso yo creo que no lo lleva ningún equipo en el mundo. O gana o pierde. No, yo prefiero más ganar que empatar, ¿no? Porque al final una victoria son tres empates. No hay termino medio. De todas maneras, espera, ahora que has dicho una cosa, que me ha gustado. ¿Por qué se auto expulsan muchas veces los futbolistas? No estoy hablando del partido de ayer. Bueno, pero es que el futbolista tiene que ser un profesional también, ¿no? Es decir, si nos estamos jugando tanto como se está jugando el Cartagena en este momento, tú tienes que tener eso también establecido en tu cabeza, ¿no? De que decir, yo no puedo cometer los errores que se cometieron ayer estando en la situación que está el Cartagena, que el Cartagena, fíjate, así todo perdimos y se sigue teniendo posibilidades, nunca se sabe, porque la segunda están... fíjate, las palmas ayer ganan el descuento y ya se ha metido. Y el Tenerife estuvo a punto también de perder con esta cosa. No, 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 perdona, Carlos, perdona, Carlos, yo me refiero. Empieza la segunda parte y expulsan a un compañero tuyo, con roja directa. Luego llega otra acción, por una entrada por detrás, otra roja directa. Pero es lo que te decía... Luego hay otra acción en la que un futbolista, al parecer, bueno, según el acta del árbitro, insulta al colegiado. No, no insulta, no me lo aprecia, que viene a ser igual. Pero por eso te digo que el jugador tiene que ser profesional, tiene que evitar todas esas entradas, de tipo de reacciones, porque lo de... la UDA es una reacción de impotencia, ¿no? Es decir, le hacen la falta, no la pita al árbitro, que es asustada. Oye, y en la frontal del área del equipo contrario, que tú hacías ahí, que pasa a las dos. Y la otra también, que hacía tú ahí. Te quiero decir que ahí también yo... Eso es una falta de profesionalidad, porque no se le imbuye esa responsabilidad. A ver, Pepe, tú eres uno de los seguidores, ya has gestionado, los socios más veteranos que hay en la ciudad. Sí. ¿Tú recuerdas alguna vez lo que pasó ayer? No, en ese... hasta tres, ¿no? Mi nieto me preguntaba, abuelo, ahora lo suspenderá. 11 amarillas, ¿eh? Desde ahora lo suspenderá. Digo, no, no, falta uno. Pero es que hicimos 15 faltas. Y luego faltas. O sea, al final, tú dices, 15 faltas, amarillas y de rojas. Claro, no, no, si no... O sea, al final, ¿qué vamos a expulsarnos? Porque no dicen... Aparte que yo lo que estoy viendo también... Había mucha reincidencia en faltas, pero es que... Hice el obviedo 23 faltas y nosotros 15. Aparte, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que se rearbitra mucho. Los árbitros están más pendientes de lo que le dicen en el bar. Efectivamente, el bar... De pintar en el campo, ¿verdad? El bar... Y es que están siempre con el pinganillo. El bar en muchas ocasiones ha venido a Jodela. El bar no tiene que actuar. Tiene que actuar en eso. A lo mejor en las expulsiones de ayer, a lo mejor el bar los tiene que actuar porque sí, porque hay riesgo de lesión y etcétera, etcétera. Pero es que yo veo que prácticamente se reír. Sí, sí, sí. Se rearbitra desde el bar. Esa es otra cosa también que al árbitro le pide. Y el árbitro de ayer, vamos, personalidad cero. Yo saco también una conclusión y es que no pintamos nada. Necesitamos tal vez estar 5 o 6 años ahí haciendo club y haciendo equipo en la segunda división. Y porque cuando la decisión es 50-60, ante la duda... Sí, pero hay una cosa. Que en el partido de ayer no podemos echar la culpa al árbitro de lo que pasó. Tenemos que analizar el árbitro que estuvo muy mal técnicamente, muy mal. Nos desquició. Pero yo creo que eso no es óbvio para... La expulsión no tiene nada que ver el árbitro. No, evidentemente. Las dos expulsiones es auto... Y eso es lo que le ha hecho mal al Carlos. Sí, aún así en el arbitraje fue horroroso. Porque en el penáltico nos pitó, lo dudó bastante, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, eso fue llevar, ¿no? O sea, ahí sí fue llevar y lo quitaron. Sí, bueno, bueno, pero es que yo creo que en la grada los cercanos más o menos lo vimos todos y él incluso que estaba enfrente. Pero luego hay otra cosa, y yo lo he dicho en las redes. De los árbitros, de los árbitros, por lo menos aquí en Cartagena, ni para decir bien, que bien lo ha hecho, no hay que comentar nada. Y eso del carrión de él lo llevan todavía guardado. Y claro, como resulta que ahora no son tres, son cuatro, no, son los dos del VAR también. Fíjate si hay ahí tela para meter. Y el VAR está perjudicando mucho. A muchos equipos, no digo solo al Cartagena, pero desde luego aquí en el estadio al Cartagena. Como decías tú, ¿no? En Europa. Da gusto ver partidos. Claro. En el mismo fútbol inglés. Tú ves esos partidos y bueno, y hay acciones que hay que dejar pasar porque es fútbol. Porque si ya ahora te pegas y vas arriba para defender el criterio, estamos en otro fútbol, de acuerdo, pero que no se puede... Por una sencilla regla de tres, yo creo que todos estamos de acuerdo, si utilizamos el VAR para todo, en todos los saques de esquina hay penalti. Sí, efectivamente, pero agarrono a dos. Claro. Agarrones. Eso de los agarrones no es tan injusto. Claro, claro. Por la misma, cada vez que hay un córner, VAR, penalti, porque el otro agarra a uno. Lo máximo que se hace es la regla, que lo dice la regla de la regla. En el Barcelona-Sevilla, dos manos, podía haber los quitados. Yo lo he dicho desde el principio, a mí esto del VAR me parece, y perdón por la palabra, una gilipollez, me parece una tontería. Nació con una buena intención. Sí. Nació con la buena intención de que ante las jugadas tan, tan complicadas que tú no puedes... Pero es que ya se ha convertido en un segundo arbitraje. Claro. En un segundo arbitraje. O sea, es que es lo que dice Carlos. Claro, tú estás en el campo, y a lo mejor hay un gol que no ves por un fuera de juego y tal, y te están con el pinganillo. Oye, vete al VAR. Vamos a ver, estoy invitando yo. El INE no levantó al fuera de juego. Y ya te están diciendo, vete al VAR. Y claro, en el VAR ves tranquilamente la jugada. No quiero poner... Bueno, sí, lo voy a poner. ¿Visteis la final de fútbol sala de ayer? Entre el Pozo y el Club Artecón. No, sí, que también ha habido un escándalo. Sí. Un escándalo. O sea, por culpa del VAR. Claro, es que si invitamos todos... Todo lo que aparece en el VAR, al final, se destruye el juego, se destruye el fútbol... El fútbol es contacto, el fútbol es golpe, el fútbol es choque. El fútbol, lo que no es fútbol, es que se te vaya un tío y le metas una entrada por detrás porque lo ve todo el estadio y arroja directa. Estoy de acuerdo contigo, pero señor mío, que por dos milímetros, que tienes el pie por detrás y resulta que te anulan un gol, que te puede marcar una temporada, te puede marcar un playoff, te puede marcar un ascenso, te puede marcar un descenso. El VAR se ha convertido en algo tan sumamente importante que al final yo creo, y lo digo públicamente, se va a cargar el fútbol. De alguna manera, desde luego, sí está... Bajo mi punto de vista. Que hasta le ha quitado la presión a los árbitros, porque ahora lo tienen los que están en el VAR, los árbitros del VAR. Hace poco, hace un año o así, he tenido la oportunidad de hablar con un árbitro cartagenero que a veces está en el VAR, que es Lopetnir, y me decía que él tiene más presión cuando está en la sala VAR que cuando tiene que... En el terreno del juego. Eso me confesaba él y la verdad es que lo entiendo. Ahora, yo en aquel momento, hace un año y algo, no lo entendía, pero después de ver todo lo que está pasando... Pero de todas formas, yo creo que el VAR es bueno, lo que está mal utilizado. Exactamente, si se emplea como ayuda y no se le da la responsabilidad que no debe tener... A lo mejor en los goles, en los fuera de juego, en los penaltis, etc. Pero es que, escúchame, pero es que por la... Puede ser que en cada jugada, tuve ese árbitro recado y he estado... Escuchando, a ver lo que le dice. Escúchame, yo te digo una cosa. Yo prefiero el fútbol tuyo, de tu época. ¿Que el árbitro se equivocaba? Pues bueno, es humano. ¿Que el árbitro no se equivocaba? Pues vale. Pero es que ahora ya el árbitro se equivoca y enseguida... Oye, que es que resulta que hay un jugador con el pie por detrás y no es fuera de juego. Y que tampoco en todas las ocasiones acierta, acierta, acierta. Porque vimos el partido del Real Madrid, el tercer penalti, que no lo fue. Y al final, si el árbitro interpreta que había un mínimo contacto, el VAR no entra de oficio. O sea que al final hay una equivocación presencial y a través también de las cámaras. En las reglas para el penalti ya dice, si considera que es lo suficientemente fuerte en el empujón. Anda, coño. A ver cómo se puede... Lo suficientemente fuerte. Sí, sí, eso lo dice el reglamento. Lo he leído esta mañana. Para ti que es suficientemente fuerte. Pues ya, dime, no. Si el tío se cae perfectamente, pues sabe que tirarse. Que eso es otra al criterio del árbitro. Entonces, el problema del árbitro no está resuelto ni se resolverá en la vida. Y en los contactos, los jugadores lo que buscan es el contacto con el defensa. Y perdón, y antiguamente lo que decías tú, que preferías él, era peor. Eso te lo puedo asegurar, porque antes además se dudaba mucho de la honestidad. Sí, sí, sí. Ahora ya eso... Sí, eso parece que está a su vuelta. Eso más o menos se queda... Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Ni tan calvo ni con tres pelucas. Vamos a ver. Ni tan calvo, porque tú decías, coño, a lo mejor un árbitro puede estar comprado. X, me da lo mismo. Pero es que ahora, es que ahora, hasta el más mínimo detalle, te lo sacan. Y te lo ponen en este ángulo. Y en este, y en este. Y tú dices... Sí, que es verdad. Es que yo, de verdad, has perdido naturalidad. Sí. No, pero en eso estamos de acuerdo. Pero es porque se utiliza mal el VAR. Claro. Porque hay partidos... Vamos, es muy difícil ver un partido que no intervenga el VAR. Ninguno. Paran el partido... Prácticamente. El árbitro hay que dejarlo también, que haga su función dentro del campo, porque a veces no es lo mismo estar en directo en el campo que estarlo viendo por la televisión. ¿A qué no? No, es verdad. Actuales se ves cosas que, lógicamente, en el campo se ven de una manera y cuando estás en el estallo, igual en la vez se ven de una manera, ¿no? Efectivamente. Yo con ese sentido, el equilibrio está la razón y estoy contigo. Yo quiero un VAR para evitar el rodazo a Luis Enrique o el gol de Mitchell contra Brasil que nos quitan. Claro. Para eso quiero un VAR, pero no quiero un VAR para rearbitrar, como estamos diciendo. Por eso habría que irse a ese equilibrio, que a lo mejor sí que lo consiguen en la Premier o en algunas otras ligas. Bueno, Paredes, vamos a dedicarnos al fútbol en vez del árbitro. Pero, no, pero ¿sabes qué pasa? Yo siempre he entendido que el fútbol es fútbol, que el fútbol es un juego de contacto. Mira, es lo que te he dicho antes. Por supuesto. Y soy repetitivo. Si todos nos ponemos el VAR en todos los salles de esquina de todos los partidos del mundo, tienes que pitar penaltis. Claro, claro. En todos. El árbitro está obligado a decirle, a advertirle a los jugadores. Oye, no agarraron, porque se agarró y es penalti. Pero no pitan ni uno. No pitan ni uno. Eso voy. Y hay... El VAR ni lo llama al árbitro. Lo viste en el partido, ¿no? Sí. Hay una agresión... Claro, pero sí. ¿Y cómo le dieron a la bodiga el codazo cuando saltó con el otro tío? Eso en el campo del árbitro, en el 99% de los casos, lo ve. Lo que pasa es que, como no le ha metido el codo en la cabeza ni en el cuello ni tal, pues eso, que de eso sí habla el reglamento, pero le pega un codazo, que se dé que una costilla o algo le... Costilla. Claro, claro. Y no, escúchame, y vos digues, y al final fue listo, porque buscó una tarjeta, tenía cuatro, buscó una tarjeta porque sabía que era baja para el partido del grupo. Ya os lo he dicho, comentar. Bueno, vamos a dejar el VAR. Vamos al partido. Vamos a dejar, efectivamente, vamos a dejar el VAR y vamos a hablar del partido, pero claro, es que hay dos partidos. Sí, sí. La primera y la segunda. Yo diría hasta tres, o por lo menos tres partes, porque la última, y perdón, la última de ese ímpetu y esas ganas de verdad, eso porque no se saca al principio del partido. Cuando se quedaron con ocho, a ver, lo viste, bueno, hizo una intervención mal que era de gol, claro, pero ¿cómo arregaron? ¿Cómo se metieron en el área? ¿Cómo empujaron? ¿Se meditan los pelos? Porque así es como se juega fútbol y profesionales. ¿Y tuvo ocasiones? Y tuvo ocasiones, porque es que faltó muy poco para hacer la marchada a nivel nacional. Porque si empatan ese partido, es una marchada, pero tal. La misma pregunta que haces yo si yo soy aficionado, digamos del Cádiz, por ejemplo, y juego contra el Real Madrid, ¿por qué la actitud de mis jugadores del Cádiz es tan buena cuando juegas con el Madrid o con el Barça, con el Atleti, y luego me viene un equipo en Mallorca y hago un desastre de partido? Por la motivación. Claro. Y por lo menos por vergüenza torera. Porque estás con... O sea, hay ocho futbolistas del Cartagena en el terreno del juego. Efectivamente. ¿Que por qué no jugaron así el resto del partido? Vamos mañana al entrenamiento y le preguntamos a todos. Sí, más bien al entrenador le preguntaría algo. Claro. Más bien al entrenador. A veces enfocamos mucho al entrenador, pero en el campo a veces también los jugadores tienen que tomar decisiones. Fíjate tú. Sí, la tomaron, la tomaron. En el T con ocho dio gusto ver al Cartagena cómo querían ir a buscar el partido. Y sin embargo en la primera parte se dice que se jugó muy bien y tal, pero fue una cantidad de pases laterales, una lateralidad que en ningún sentido... El Cartagena terminó ganando la posición del partido estando con jugadores, con efectivos, al menos en el campo. O sea, que fíjate, el Cartagena toca y toca y toca, pero muy superficial, no hace daño. Todo horizontal. No hace daño, no tiene profundidad. Y tiene los mismos males repetitivos, al final encaja dos goles por partido. Es que parece que es un déjà vu, con nada, con nada. Encajamos goles, somos uno de los equipos que más pierde, uno de los equipos que más encaja. Los problemas siempre por el lado derecho. Al final siempre lo mismo. Y al final ahora expulsan tres jugadores, que no son para este partido, que ya te han fastidado. Es que ahora vienen a ver las sanciones que caen. Porque algunas serán de dos, tres o incluso cuatro partidos. El primer gol que nos hicieron entre los dos centrales y se les bateó con la pelota. Pero es que nadie cubre el lateral derecho, tampoco. Tampoco, Julio, hay falto del mal. Hay del mal. Sí, sí que estábamos con diez porque de más se ha vivido. Sí. Pero ese mal, ese mal que estamos teniendo en esa banda. Es que es mucho. Estando con once ni con doce ni con doce. Es que es muy repetitivo. Se lo han hecho todo el año. Es que es muy repetitivo. Saben perfectamente lo que nos pasa. Y se vuelve a repetir la historia. Es que Nacho Gil no bascula bien. No, por si no llega tampoco. Luego el resto del partido lo hace bien el chaval. Pero yo creo que no bascula bien ahí. Lo que es mejor en la repetición que en el campo. En el momento que tú quedes más fuera del campo, esa zona la tienes que... Claro, claro. No esperar a que tengas que venir Nacho, pegó un sprint para... Es que jugar con diez es una circunstancia muy habitual. Perdona, perdona. No Nacho. El central derecho. Claro, porque... Cuando tú estás viendo que tienes a tu lateral derecho fuera, porque lo están atendiendo las asistencias médicas, tienes que decir, una de dos. O pegarle un grito a Nacho Gil. Yo entiendo que lo... Como dice Carlos, para que baje o yo tengo que tapar ese hueco. A ver que si tiene que salir el central diestro. El hermano no tenía que haber quedado alguien del lateral derecho cuando el hermano... Correcto, correcto. El hermano de la jugada. Correcto. Pero aparte de... Hubo una jugada en la primera parte que fue fenomenal porque estaba del masto, salió en ataque muy bien y efectivamente la pelota vino a esa banda y estaba... que es ahí el central por la derecha que neutralizó la jugada. Eso nos viene pasando muchísimo. Mucho, muchas veces. Y no hemos neutralizado nunca esa zona. Es decir, no hemos puesto ningún futbolista para tapar. Siempre no hemos ocasionado... Pero por si tú quieres tener un lateral derecho largo... Pero además muchas veces tienes que vacular con el central y por eso se queda muy vacía esa zona, ¿no? Eso nos ha resuelto desde hace ya muchos, muchos, muchos partidos. Muchísimos. Yo creo que estamos ya hartos hasta la saciedad de hablar de la banda derecha del cartón. Pues sí. A nivel defensivo. De cuando está... A nivel defensivo, efectivamente. Porque luego la hora de mucho se le va a correr la banda y llevar el balón arriba lo hace bien. Ficha a un internacional, Bufarini, lo pone dos o tres partidos... Nada, nada, nada. Vuelve con Delmar. Se lesiona a Alex Gallar. Mete a Nacho Gil. Y por una circunstancia o por otra, al final la banda derecha siempre no está la misma. Tienes dos soluciones. Siempre. Puedes jugar con tres centrales. Si quieres tener dos carrileros largos, con tres centrales, puedes jugar. ¿Por qué los tienes? Porque estás jugando con un lateral izquierdo y con un central reconvertido. Que al final es central. El cartón Silva prácticamente... Se pueden contar las subidas que tiene por banda. El lateral largo que tiene es Delmar. Entonces tienes... O bien jugar con tres centrales, o si quieres jugar con un Delmar muy largo, puedes jugar por la espalda con Bufarini. Que son opciones que te pueden dar cuando vas ganando fuera, que no lo he visto nunca. O sea, es que al final es la misma alineación, el mismo sistema de juego y cambia pieza por pieza. No hace ninguna variación en el sistema de juego. Sota, caballo y rey. Y al final es un equipo que es predecible. O sea, al final... Exacto, muy, muy predecible. Si dos jugadores tienen que hacerlo el 50% de los goles, porque estamos viendo también que la segunda línea no aporta, pues que aporte defensivamente, porque a nivel de gol, al final están aportando muy poquitos jugadores. O sea, que hay muchas cosas que en el Cartagena hay que analizar y que yo veo que ahora, ahora que quedan ocho jornadas todavía, no sé, hay jugadores que si los quieres renovar para el año que viene, pruébalos, que si no los tienes minutos, puedes tener gente del filial. O sea, algo tienes que hacer, pero no repetir por enésima vez la misma alineación cuando hay jugadores el año que viene que le están dando a las minutos, no van a estar. Y por lo menos corregir lo que le está pasando. Si este sistema afuera no me está funcionando, pues voy a probar el Lugo, que ya no me juego nada, a jugar con tres centrales. Tal, pues... Yo me animo a decir más, no es, digamos, cambiar de sistema. Yo creo que lo que falta es esa basculación que pueda solucionar con el mismo sistema el problema que nos viene castigando durante toda la temporada. Pero, Carlos, si tú juegas... Yo creo que lo basculen más los centrales hacia la banda. Pero si tú juegas con Gallaro en modo auda, en la ayuda vienen tardísimo. Eso lo estamos viendo en todos los partidos. Eso ha pasado toda la temporada. Pues a los jugadores le metes testiculín, le dicen, macho, tienes que jugar el once, pero tienes que currar hacia atrás. No puedes solo currar 20 metros hacia adelante. Porque si tú quieres jugar con peloteros, que solo juegan del centro del campo hacia adelante, tienes que currir la parte defensiva. Y si le dejas toda la banda larga a del mar, las vestuigas te vienen por ahí. Los equipos... Yo juego al Cartagena, es decir, atacar en la derecha y sobre todo hacer presión alta en la salida del balón. Cartagena, si le presionas, tiene que rifar el balón. Y no tiene jugadores con la suficiente envergadura para bajar el balón y quedarse solo tiene a Ortuño. Y no suele jugar. O sea, al Cartagena, si le presionas en la salida del balón y le atacan mucho por el flanco derecho, Cartagena pasa muchas dificultades. Yo estoy de acuerdo contigo en que ahora es el momento, yo pienso que, por desgracia, ya tendríamos que ganar todos los ocho partidos que quedan para poder tener, o sea, tener la fila firme o entrar en la premada. Y yo creo que ya tendríamos que, o por desgracia, tendríamos que olvidarnos de ese objetivo del play-off. Por lo tanto, es la oportunidad de hacer pruebas, de subir a alguien del filial, de ver con los que cuentas para el año que viene. Y, bueno, esa frialdad que dan estos partidos, o esa bajada de tensión, intentar poner ahí algún objetivo, sea el económico, porque no es lo mismo que darte décimo, que darte séptimo. Correcto. Y, sobre todo, pues probar gente de cara al año que viene. Eso nos puede, la desgracia de no entrar en el play-off nos puede servir por buscar algo positivo en que estas ocho jornadas pueden servirnos para probar a alguien ahí. Eso espero. Eso espero. Yo pienso que todavía hay posibilidades de seguir luchando. Yo ahora, ahora... Como bien decías tú, cuanto más arriba estás, no es lo mismo quedarte el séptimo que quedarte el catorce. Tendrías que ganar, a lo mejor, los tres próximos partidos para... Eres muy optimista. ¿Todavía sigue hablando del play-off? No, no, al contrario. Yo jamás, yo siempre he dicho que no se podía llegar con los números que tenemos nosotros de goles en contra. Entonces, nunca se puede llegar al play-off. Eso lo dije en casi todos los debates que tenemos siempre. Si ganas los ocho partidos, tienes 70 puntos. Con 70 puntos no metemos, pero tendríamos que ganar los ocho partidos. Y depender de otros resultados. Sí, pero hay enfrentamientos directos. Yo creo que he hecho ahí una especie de calendario y yo creo que con 70 te metes. Incluso con alguno menos. Pero, claro, no lo pasa con 60. Yo saqué con 67, 68, saqué yo hace ya, yo creo que a final de la primera vuelta, saqué más o menos, y también dije que con 45 puntos más o menos se libraba... Yo quiero seguir siendo optimista. La cola se está haciendo muy firme. Y yo lo que digo, que a principio de temporada yo hubiera firmado la situación en la que estoy. Bueno, claro, se acabó. Y yo también digo, y también pido ahora públicamente, que quiero un ejemplar de un libro que no queda. Una vida en blanquinegro. Es que como lo ha escrito este... A ver si con el autor aquí... Paco Manzano, ¿y ese libro? Bueno, ya se vendió ya hace un año aproximadamente el último ejemplar y estábamos pendientes, Javier y yo, de Javier Baradejo, que es el otro coautor, de ver si nos metíamos en el playoff para ver si podíamos hacer una reedición y con esa posible euforia de poder jugar un playoff, pero creo que vamos a tener que dejarlos para otro momento y ojalá y me equivoque y como decíamos antes, en tres partidos volvamos a estar ilusionados, pero me temo que no, que hay que pensar en otros objetivos. Bueno, yo creo que el objetivo del principio de la liga está conseguido, que es la permanencia. Sí, por supuesto. Yo leía un artículo... Lo que pasa es que es como todo, te dan el carabelico una semana, te lo quitan nota, te dan el carabelico, te lo quitan nota. Claro, para allá estemos 10... ¿Tú no crees que hubo posibilidades reales de podernos meter en el playoff? Sí, claro. Hace... Sin duda. Lo que pasa es que le hemos regalado todas. Todas las posibilidades que hemos tenido. Siete de 27. ¿Siete de 27? Pero por eso te digo... O sea, con que hubiera hecho el 50% de la punta, ¿estaría la misma sexta? Siendo un equipo tan fiable en casa como lo ha sido casi toda la temporada, ¿cómo es posible de no habernos enganchado por lo menos? Yo no digo que lo vayamos a jugar al final, pero tú fíjate... Estás ahí latente. ¿Tú sabes cuántos empates ha tenido? Creo que el Ovidio tenía como 13 o 14 empates, fue un disparate. Y fíjate, ya está metido ahí. Claro, a mí me da pena porque pienso... Me siento como cuando juegas una final y la pierdes, dices, vale, sí, el objetivo ha cumplido, has llegado, eres segundo, pero he podido ganar la final. Entonces, tengo esa sensación de haber tenido el caramelo en la boca y pienso, por un lado, ojalá y estemos 10 años en segunda, no volvamos a pisar la segunda vez, eso es estupendo, pero pienso, ¿cuándo vamos a tener tan cerca la oportunidad de tocar un play-off y con una plantilla que creo que de tres cuartos para adelante es excepcional? Plantilla sí, equipo no hay. Plantilla sí, equipo no hay. Yo la comparo mucho con... Función de equipo. Centro del campo para la de Juan Ignacio, la de Doche, Víctor... Aquello fue único. Claro, la diferencia es que tenía a Echeita, a Chigán, a Linerino, a Galera... A De Luca, a Longa... Ya, pero... A Víctor... Eso sí, Os voy a decir una cosa. A Chis Herrero... Eso es irrepetible. A punto de subir la primera. Sí, sí, sí. Eso es irrepetible. Pero por eso te digo, al final, todo se le sume en una frase. El fútbol es fútbol. El fútbol, claro. Sí, sí. Comper, muchas gracias. Paco Manzano, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Pepe, gracias por estar con nosotros. Nada. Y ustedes no tomen de gusto. Que ya lo tomó. Mañana será martes. Espero que cambie el tiempo. Y el viernes a las nueve de la noche. A mí esto otra. El domingo a las dos de la tarde. El que cayera a las cinco. Lo que quiera la liga. Y el dinero. Viernes nueve de la noche. Ante el Lugo. Ahora sí que tiene oportunidad de meter jugadores del filial. Porque vamos a tener cuatro futbolistas. Sí o sí. Mínimo. Cuatro de los de ayer. Luego le suma a Ale Gallar, que no es duda. Le suma a De la Bella. Vamos, que al final va a tener que coger a la mitad del equipo filial. Luis Carrión para el partido de la próxima jornada ante el Lugo. Señores, que sean felices. Buena semana.